Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Momento de ir a un museo Y este jueves Nos vamos a Buenos Aires, nos vamos a La Boca A La Boca hay más, porque ahora vamos a ver En La Boca está situado, al ladito del caminito Proa La Fundación Proa Dedicado justamente al arte contemporáneo Pero que trabaja con mucho más Expande su arquitectura Para trabajar con el barrio, con universidades y demás Y hoy vamos a estar hablando un poco de todo esto Y del área educativa en concreto Que no se puede concebir un museo Sin un área educativa justamente Y vamos a empezar hablando con Paulina Guarnieri Hola Paulina, ¿estás ahí? ¿Estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Cristian ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Paulina? Muy bien, por suerte, acá viendo el programa desde Buenos Aires Así que bueno, queremos agradecerte especialmente a vos y a todo el equipo Por invitarnos a compartir nuestra experiencia en el programa No, por favor, a ustedes Bueno, por estar ahí del otro lado Y también por el trabajo que vienen haciendo en Proa Y en divulgación A ver, vamos a empezar con lo más básico del todo Que nos puedas hacer una presentación justamente del área Que es el Departamento de Educación de Proa Bueno, mira, quería comentarte justamente Que el Departamento de Educación de Fundación Proa En primer lugar se puede concebir como un departamento Que ya tiene una trayectoria bastante importante Claro Porque las personas que trabajamos Estamos desde el año 2008 Es decir, desde el momento en que Proa Tiene toda una remodelación que le permite ampliar su espacio expositivo Más un montón de otras propuestas Entonces tenemos un recorrido de equipo bastante largo Que justamente nos permite poder ir desarrollando distintos programas E ir reflexionando sobre las cosas Con una suerte de coherencia a lo largo del tiempo E ir aplicando esta experiencia en un programa y en otro programa También destacar que Fundación Proa Tiene un equipo de educación bastante grande A eso te iba a preguntar ¿De cuántas personas se compone el equipo? Bueno, nosotros tenemos en este momento Tres coordinadoras que trabajan en la oficina Junto conmigo, que soy la directora del área Más un equipo de cuatro educadores de sala ¿Esto qué quiere decir? Que esa conceptualmente, desde el momento que este equipo se conforma La propuesta educativa incluye Que en vez de haber guardias de sala En las salas de exhibición Haya educadores Y esto conceptualmente es algo muy diferente De otras instituciones Porque como ustedes bien decían Del museo abierto o el museo cerrado ¿Cómo se va a sentir el visitante cuando entre? Bueno, justamente en Fundación Proa Se va a encontrar con personas que están especialmente capacitadas Sobre las exhibiciones Y sobre la propuesta educativa Y que van a estar esperando Dándole la bienvenida Y ofreciéndole distintas propuestas A ese visitante Que pueden ir desde una audioguía Una visita guiada A una conversación amena En las salas En función de los intereses De esa persona en particular Definitivamente La verdad que eso es un cambio muy importante A lo que uno habitualmente está Viendo museos grandes Incluso de afuera Que uno entra Y lo que hay es Cuidador de sala Que lo máximo que por ahí te pueden decir Es no toques ahí No hagas esto O te recomiende Por donde seguir O donde ir Eso la verdad que es Verdaderamente destacable Como estabas contando Y muy importante Muy interesante Porque generalmente La gente que tiene que ver con esta nota Cuando ingresa a los museos La mayoría está Ávia de que le cuenten algo Sí o sí No es que Alguno querrá hacer su recorrido De manera individual Pero está bueno Que quien te acompañe Sea alguien justamente Del área educativa del museo Que es súper importante Claro Esto es lo que nosotros llamamos De alguna manera Como visitas espontáneas O encuentros En las salas de exhibición Porque justamente Veniré tomando la forma En función de lo que esa persona Como bien decíamos Le interese Pero por otra parte También es muy interesante Esto que vos estabas comentando Cristian Porque efectivamente La gente viene ávida De que le den información Exacto Y esa es una de las cosas Que nosotros nos cuestionamos Porque decimos Bueno ¿Cuál es el rol Del departamento de educación? Es brindar información La información Sabemos que hoy en día Está disponible en internet Está disponible En un montón de formatos Entonces Lo que nosotros queremos hacer Desde el área educativa Con las personas Que entran a las salas Y también con las personas Que no entran a las salas Por eso la idea De salir a la comunidad Es mirar el arte Desde un lugar más crítico Desde un lugar más creativo Generar dudas Y generar preguntas Porque el arte Efectivamente Como un producto cultural Las está proponiendo Un montón de cuestionamientos Entonces ahí también Hay un planteo De cuál es la misión De un departamento de educación Claro Nosotros nos corremos De ese lugar De dar información Por supuesto Damos información Pero siempre tratando De que tenga un plus De que genere una pregunta De que genere una inquietud O una mirada más profunda Hacia lo que Se está ofreciendo En ese momento No Y súper importante En la especificidad De proa Que justamente Es arte contemporáneo Donde el mediador Es súper importante Donde ahí Tiene esta relevancia Que nos estás contando vos Que llevan bien adelante Desde el departamento De educación Exactamente Y también lo que Te quería comentar Como una característica Particular De los desafíos Que nosotros Hemos enfrentado En el departamento De educación de proa Es que por una parte Nosotros El público visitante Que viene a la fundación Bueno Va a ir variando un poco De acuerdo a Cuán conocido Sea el artista Que se va a mostrar O el grupo de artistas Que se está exhibiendo Pero también Nosotros en el 2008 Cuando comenzamos Nuestra tarea Nos encontrábamos Con que por ejemplo La comunidad No ingresaba a la fundación O que las escuelas Los profesores No tenían en la cabeza A la fundación proa Como un espacio Donde hubiese Una oferta cultural A la cual pudiesen acceder Entonces esto también Nos lleva a nosotros A ser constructores De público Es decir A desarrollar Una política de público A desarrollar Una política educativa Que permita Atraer A todas esas personas Que no estaban viniendo Pensando también Que la fundación Tiene como cualquier espacio Que por más que sea privado Es un espacio público Porque es un espacio cultural Tiene una responsabilidad En que todas las personas Puedan acceder A esa oferta cultural Que está teniendo Entonces nosotros A lo largo de los años Fuimos haciendo un trabajo Bastante de hormiga Para que esas personas vengan Y eso nos permitió Ir como bien te decía Cuestionándonos Un montón de cosas Acerca del arte De la educación Y demás Y crearon un programa Para instituciones De la zona ¿Verdad? Exactamente Nosotros para la comunidad Que es uno de nuestros Públicos centrales Porque hay que pensar Que Fundación Proa No está por casualidad En el barrio de La Boca Sino que parte de su misión Hasta por el año 96 Cuando inaugura Es justamente Tensionar ese circuito De la alta cultura porteña Donde como bien sabemos Que ya lo decía García Canclini Los museos Y las instituciones Sobre todo De lo que podríamos llamar Entre comillas La alta cultura Suelen en las ciudades Estar concentradas En los lugares De mayor poder adquisitivo Y fácil acceso Entonces bueno Ya el hecho de que Allá como bien decía El 96 Que el barrio de La Boca No es lo mismo Que no era lo mismo Que es ahora Que es ahora No tal cual Venir digamos A tener una oferta Realmente de primera línea Que ese público Tuviese que acercarse Será todo un desafío Ahora bien Como todo esto Que está sucediendo Con ese circuito De la alta cultura Nada tiene que ver Con la apertura Hacia el barrio Hacia las personas Que están viviendo En este lugar Que además Tenemos que decir Que La Boca Como la zona sur De la ciudad Es uno de los lugares Con mayores problemas Socioeconómicos Claro Entonces de ahí El desarrollo De todos estos programas Uno de los cuales Y uno de los centrales Es el Centro Cultural Nómade Perfecto Sí El Centro Cultural Nómade Es un espacio De talleres Que se ubica En la explanada De la Fundación Proa Entonces ¿Qué es lo que estamos buscando? Por ejemplo Un contacto directo Con ese público Es decir Que Si a las personas Por esto que nosotros También podemos definir Como barreras simbólicas Porque no tenemos solo Barreras económicas Sino que nosotros En la cultura Nos tenemos que Tenemos que asumir Que hay muchísimas Barreras simbólicas Que hacen que ciertas personas No se sientan invitadas A disfrutar De cierta oferta cultural En vez de esperar Que esa persona Entre a la sala Por más que haya un educador Esperándolo Tenemos que asumir Que por ahí no entra Directamente a la sala O que eso no es Lo que más cómodo le resulta Entonces por eso La idea de que el equipo educativo Salga a la vereda De la Fundación Y funcione como un puente No solamente Hacia el interior De la Fundación Sino también Hacia todo lo que son Las problemáticas Y los intereses Y el paisaje del barrio Como habíamos decido Estamos al lado de Caminito Exacto Entonces también Nosotros tenemos que articular Con ese museo A cielo abierto Que es Caminito Exacto O tenemos que articular Con el museo Quinquela O con el puente transbordador Que es parte de la historia Y de la cultura del barrio Entonces esto también Es un museo abierto Tal cual Un museo que también Se siente como parte De un entorno Y toma ese entorno Para su propuesta educativa Está perfecto Y también Siguiendo en esta propuesta educativa Del barrio De la zona Y otras instituciones Como también hablabas Imagino el trabajo Que deben tener Con los docentes Programas para docentes Y escuelas Claro Exactamente Porque Como nosotros Como bien vos decías Trabajamos con arte contemporáneo Cuando nosotros empezamos A invitar a los profesores A que conozcan las muestras O a los grupos escolares Lo primero que nos encontramos Es que Los mismos profesores No se sentían cómodos Con el arte contemporáneo Claro ¿Por qué? Porque sus mismos espacios De formación No habían llegado Hasta el arte contemporáneo Sino que lo contemporáneo Por ahí es Picasso Entonces nos vamos a encontrar Dentro de Fundación Probando una problemática Totalmente distinta Pero también con un arte Que nos propone Justamente reflexionar Sobre los medios Y las problemáticas Del presente Lo cual es central Para vincularlo Con las escuelas Entonces lo que nosotros hicimos Ya desde el año 2009 Es generar encuentros Con profesores Encuentros con docentes Para ir abordando Cada uno De estos aspectos Por una parte Las exhibiciones La propuesta educativa Que es un poco Discutir Que es el arte contemporáneo Pero también Ir adaptando Esa propuesta A lo que ellos Nos iban pidiendo Por ejemplo ¿Qué vínculo Podemos encontrar Entre una propuesta Curatorial Y la curaduría Que un mismo profesor O un director Está haciendo En una muestra escolar? Entonces no solo Abordamos la curaduría Sino que tratamos De buscar Cuáles son los puentes Con el trabajo Que se está haciendo En la escuela Esto después De un par de años Deviene En lo que llamamos Los encuentros docentes Con especialistas ¿Por qué? Porque nosotros Una vez que hablábamos De curaduría O hablábamos De arte contemporáneo Y dijimos Bueno, por ahí En vez de nosotros Contar qué es la curaduría Por ejemplo Es mucho mejor Que invitemos A un curador A que hable Directamente Con los docentes O que invitemos A un artista Para que hable De lo que son Los procesos creativos Entonces realmente Esta fue una propuesta De encuentros docentes Que tuvo ya desde el año 2014 Cuando comenzó A fines del 2014 Hasta este momento Realmente tiene una demanda Y una respuesta Muy importante Y ya más de mil docentes Pasaron por estos encuentros Con especialistas Claro Es súper interesante El programa Y ahora están Un poco ustedes Evaluando Todo lo realizado Hasta el momento Y viendo cómo siguen O sea ¿Cuál sería Esta proyección Que ustedes Están realizando Están reflexionando Hacia dónde va El departamento De educación En estos En estos momentos Claro Por una parte En relación con eso Lo que buscamos Es pensar cuáles son Las lógicas Y las metodologías De trabajo Que nosotros compartimos Entre todos los programas Es decir Sistematizar la experiencia Para poder capitalizarla En los nuevos desarrollos Pero por otra parte También lo que sentimos Es que Lo que necesitamos Es como tener Una comunidad De profesionales Es decir No solamente Conceptualizar O hacer una memoria De las actividades Que hace PROA O poder compartirlas Para lo cual Nos estamos planteando Toda una remodelación En la página web Y nos estamos planteando Tener un blog De reflexión educativa Para generar una red Pero también Poder hacer encuentros Informales Poder hacer encuentros En el auditorio Poder hacer encuentros Fuera de PROA Con todo lo que es La red de profesionales De educación en museo Y esto no es una necesidad Que solamente suceda en PROA Todo el tiempo Nosotros con colegas Estamos en contacto Y es una necesidad Digamos que ya está teniendo El campo educativo El campo de la educación En museos Porque se está llegando A un nivel de profesionalización Que por ahí Hace 10 años No existía Tal cual Bueno Eso también está pasando Afortunadamente En las distintas áreas De los museos Que cada vez más Se están profesionalizando Y la verdad Que es súper Súper interesante Que esto esté pasando Exactamente Seguimos 19.49 Y hoy Programa especial Sobre educación En los museos Específicamente Con el departamento De educación De fundación PROA Hablábamos con Paulina Guarnieri Y ahora Vamos a seguir charlando Con Rosario García Martínez Hola Rosario ¿Estás ahí? Sí, estoy acá ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo va? Muy bien Con Con Paulina Bueno Hablábamos recién Del trabajo Del equipo De los años Que vienen Trabajando juntos El equipo De la importancia Que la verdad Acá lo charlábamos Recién durante el tema La importancia De tener En vez de cuidadores De sala A gente del área Educativa Acompañando A los visitantes Ocasionales Y bueno Y vos trabajás Justamente Con la capacitación Del equipo ¿Verdad? Sí Proba Acelerar A la formación Del equipo De sala Proba Tiene una propuesta Bastante Intensa De capacitaciones Antes de cada muestra Se organizan Capacitaciones Que en realidad Son para todo El equipo De proba Pero que están Específicamente Orientadas Al departamento De educación Y están a cargo De especialistas En diferentes temas Vinculados A la exhibición Entonces Por ejemplo En el caso De Malevich Ahora tenemos Una propuesta Bastante fuerte De formación A cargo De historiadores De historiadores Del arte Rosario Perdón Perdón Que te interrumpa Sí Estoy escuchando Como una fritura Que no sé Si es del cable Y no sé Que tanto Que también Está saliendo Al aire La charla Con vos No sé Yo te escucho Algo Pero más o menos No sé Si hay algo Con Me da Me da La sensación De que es El cable A ver Si me muevo Cable Si es un celular No tiene ningún cable Y estoy diciendo Pavada Pero No, no Es un inalámbrico Ah, ok A ver ahí Ahí Sí, ahí estamos Pero más que perfecto Y perdón Que te interrumpa Pero si no No, está bien Dale Bueno, como te comentaba La propuesta es bastante Intensa y específica Sobre cada muestra Bien, sí Entonces a partir De estas capacitaciones Lo que hacemos es Empezar a detectar Conceptos Como para dar forma A las diferentes Propuestas educativas Esto en paralelo A una formación Metodológica Que tiene el equipo Que tiene que ver Específicamente Con lo pedagógico Y lo educativo Y que va de la mano De lo conceptual Que es esto Que te comentamos Es decir Hay que bajar La información Más académica Que recibimos En las capacitaciones A propuestas Accesibles Para diferentes Públicos Exacto Claro, porque por ejemplo Bueno, y hablábamos De Malevich En particular Y que también por ahí Están con un programa Para adultos Porque tiene que ver Con esto Tenemos que entender También que no En una Cuando ingresamos A un museo La información O los distintos niveles Las capas de sentido Tienen que poder llegar Tanto a un chico Que va de una escuela De 10, 12 años Como también Para un adulto O bueno O la necesidad esa Como tienen bien cubierta Ustedes Con el Con el personal Del área educativa Que va acompañando Sí Y además Tenemos Una propuesta Bastante diversa En lo que Si bien La propuesta educativa En general Inclusive para adultos Está orientada A una metodología Participativa Es decir Que fomenta La participación activa Del público En relación A lo que es La experiencia en proa Perfecto No todo el público Es afín A esa metodología Si bien Intentamos Que Que Y no Que sí Que puedan Que puedan disfrutar De eso Pero también Hay audio guías Que se desarrollan Para cada exhibición Y que incluyen Testimonios De los curadores De los artistas O que están Narradas Por especialistas Por ejemplo En el último caso Rodrigo Alonso Estuvo a cargo De la locución La idea Es que algún Especialista Te acompañe Por la muestra Y te cuente Un poco Algunos aspectos De la exhibición En ese sentido Si bien También Intentamos Orientarlo Hacia La reflexión Activa Del visitante Es otra propuesta Distinta A lo que son Las visitas Guidadas Que tienen Una orientación Más Participativa Eso es Súper 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 Importante Y la verdad Que está bueno Si sabemos Que ha estado Alonso Daniel Molina También ha estado Participando Sí Eso forma El programa De artistas Más críticos Que es otra propuesta Que no está Si bien Es una propuesta Educativa No está diseñada Específicamente Por educación Pero en prueba Se trabaja Bastante En red En lo que son Las exhibiciones Y muchas veces Los Especialistas Que Digamos Que dan Las capacitaciones Después son Convocados Para abrir Eso Al público General Y En formatos Como visitas Por las salas Etcétera Entonces En ese sentido Estamos en conexión Digamos Entre varios departamentos Como para organizar Ese tipo de actividades Después hay otras propuestas Digo Está todo lo vinculado A Que Pauli Un poco lo comentó Antes Al objetivo Comunicacional Que tiene el departamento Desde este año Bien Este Que Es dar un paso Más allá De la cuestión De la difusión Y Tiene que ver más Con posicionarse Desde un lugar De Producción De reflexiones En torno A lo que es La práctica Educativa Y para eso Estamos Por lanzar Una propuesta Que Que articula Un poco Por un lado Una iniciativa Que ya tiene unos años Que es la idea De abrir un Facebook Específico Del área educativa De Proba En donde Se Promocionen No solo Las actividades Del departamento Bien De otros departamentos Incluso Actividades De interés Para educadores Y trabajadores De museos Y por otro lado La idea De relanzar La web Que es algo Que se va a hacer Este año Y incorporar Y incorporar un blog En donde Se van a publicar Diferentes reflexiones Sobre Sobre la práctica Educativa Partiendo De la experiencia Que como comentaba Pauli Ya tenemos Ocho años Y pensamos Que es como Un buen momento Para empezar A socializar Un poco Lo que se hace acá La verdad Que está Buenísimo Nos super interesa Y bueno Y esperemos Que en algún momento De este año Eso esté online Para poder compartirlo El Facebook Del área educativa Si ya está La fanpage De Facebook Ya está funcionando ¿Verdad? Eso sí Eso ya está De hace un tiempo Desde el 2013 Sí Exacto Bien Y contame también Que sé que vos Estás en la En la coordinación Del programa De universidades De Proba ¿Verdad? Sí El programa De universidades Es un programa Que arrancó En 2014 Con una muestra Muy importante Muy interesante Que fue la de Joseph Beuys Y es un programa Que fue creciendo Si bien es bastante Nuevo Fue creciendo De una manera Bastante interesante Gracias a la Enorme colaboración De De diferentes Cátedras Universitarias Y de los estudiantes Que participan Todos No solo Del programa Sino también De la evaluación Del programa Que lo termina Definiendo Bastante Y el programa Es básicamente Articular Los contenidos De las exhibiciones De proa Con lo que Con lo que Con el contenido De las cursadas De las cátedras Entonces Básicamente Apunta Por un lado A fomentar Un vínculo Bastante poco Explorado Que es el Que es el De las universidades Estatales Específicamente Y instituciones De arte Y por el otro En este caso Proa Específicamente Y por el otro Este La pregunta Por el rol Que tienen los estudiantes Dentro de las instituciones Artísticas ¿No? Como que por lo general Incluso dentro de proa Se viene dando Un vínculo Bastante Si se quiere Verticalista En el sentido De que Siempre el estudiante Viene como oyente A las A las Actividades Y acá Lo que se propone Es que tengan Un rol Activo De producción De discurso De debate Dentro del espacio De proa Como una actividad Más Dentro de lo que Es la programación De actividades De cada muestra Y lo que se hace Es básicamente Esto Que los chicos Tengan acceso O sea Digamos Mejorar la accesibilidad A todas las actividades A las exhibiciones Se les da material De estudio Todo el material Estudio Que se usa En proa Para los catálogos Para los epígrafes De sala Para el estudio En sí De lo que sea La exhibición También Se Como se llama Se fomenta La idea De que hagan Trabajos de investigación Que funcionan Como una evaluación Dentro de la cátedra Y para nosotros Como una posibilidad De publicarlos En la web De proa Y de generar Una actividad Abierta al público General En donde los chicos Exponen Sus trabajos Y este año Esta actividad Se va a ampliar Al distrito De las artes Es decir Que se va a armar Una red De colaboración Interinstitucional Entre proa Las universidades De los chicos Diversos Que están En la zona De la boca Con diferente perfil Los chicos Van a recibir Capacitación En lo que es Gestión de proyectos Y van a poder Diseñar un proyecto Para estas Para estos espacios Con la Con Con la idea De empezar A pensar No solamente A nivel teórico De las exhibiciones Sino también A nivel de gestión Y para esto Van a tener Capacitaciones Así que Va a estar Interesante Va a ser Un desafío Y queremos Que salga bien Sí Súper interesante Muy bueno Yo quiero volver Con una pregunta Que no sé Si Un poco la contaste Pero Más específico Ahora con todo esto Que estás contando Y lo que contaba Paulina Y como A modo de cierre También es Cómo organizar Porque también Pienso para dentro De las instituciones Que es como un tema La organización El trabajo en equipo Paulina nos contaba De todos los que son Solo en el departamento De educación Y pienso en los distintos Museos también De acá de Bahía Y demás ¿Cómo hacemos Para organizar un equipo Para trabajar Justamente en equipo? Sí Es como un desafío Y de hecho Eso fue cambiando Como te decía Pau Claro En realidad El departamento Fue creciendo mucho En programas Y eso implicó Un crecimiento Dentro De cada una De las personas Que lo fueron conformando Y de hecho La incorporación De otras personas nuevas Trabajamos De una manera Bastante orgánica En el sentido De que Bueno Todos recibimos Las mismas capacitaciones Se trabaja mucho Con reuniones De debate Conceptual Entonces por ejemplo Si vamos a encarar Una muestra Desde diferentes programas Nos reunimos todos Los coordinadores Y los participantes De cada programa Y hacemos Brainstorming Digamos Bien Sí Y a partir de ahí Cada uno lo vuelca Con la tendencia Que requiere Con las necesidades Del público específico Que implica cada programa Este Y los educadores Se incorporan Dentro de este proceso Por dos motivos Por un lado Porque ellos Van a ejecutar Muchas de las De las actividades De cada programa Claro Por el otro Por el otro Porque el proceso De realización De las propuestas Educativas Implica necesariamente Un debate Implica preguntas Entonces Ese es un lindo ejercicio Para que los chicos Se incorporen Metodológicamente Y después lo puedan Hacer con el público Mismo en las salas O en las actividades Entonces nos parece Interesante La idea De no trabajar De forma verticalista En la realización De las propuestas Sino al contrario O sea Generar este tipo Obviamente hay coordinaciones Que orientan El trabajo conceptual Pero Pero en lo que es La metodología De trabajo No sé si Responde a la pregunta Pero más o menos Eso es lo que hacemos Está muy bien Bueno Última pregunta Como para ir terminando Y haciéndoles A las dos A Paulina Y a vos Rosario Pero una pregunta De lo que ahora Ya difundamos un poquito ¿Qué hay ahora? ¿Y cuándo viene Malevich? No Malevich Obviamente ¿Cuándo viene la obra De Malevich a prueba? ¿En estos momentos ¿Qué están mostrando? En estos momentos En realidad Nada Nada Hasta el montaje El montaje Justo en estos momentos Nada Justo en estos momentos Se están montando Dos muestras Que van a arrancar El martes que viene No va a haber Así inauguraciones Específicas Para estas muestras Pero sí van a empezar Van a estar accesibles Para el público Que viene Y una es Una exhibición Que se viene dando En proa Hace mucho tiempo Esta es la octava edición Del Artist Film International International Que es una muestra Que son ediciones De muestras De videoarte Que se organizan Con la Whitechapel Gallery De Londres Y vienen Diferentes Videos Y bueno De diferentes Que eligen Distintas instituciones Del mundo De artistas internacionales Contemporáneos De videoarte Eso lo vamos a tener En salas Uno Dos y tres Y en la sala cuatro Va a haber una muestra De fotografía Contemporánea De artistas Argentinos Sobre la ciudad De Buenos Aires Y La Boca Va a ser como una variedad De fotos Que vienen De una colección Que tiene de proa Eso va a ser Durante tres semanas Y Malevich Viene el 31 de julio Es la inauguración Va a estar hasta El mes de noviembre Y van a haber Muchísimas actividades Muy interesantes De distinto tipo Que van a acompañar La muestra Así que están todos Invitados A participar Y a estar atentos Genial Genial Muy bueno Bueno Rosario Muchísimas gracias Por Por la nota Bueno, muchísimas gracias A ustedes La verdad que es un lujo Y el programa está buenísimo Y lo escuchamos siempre Así que Gracias por el espacio No, gracias Gracias a ustedes Y queda Queda el canal abierto Para cualquier Otra información Que quieran Y ya seguramente Estaremos convocándolas Para charlar otro rato Antes de fin de año Muchísimas gracias Bárbaro, muchísimas gracias Chao Saludos Chao, hasta luego Subtitulado por Jnkoil